Ha cambiado, quería esa continuidad, eso, el sentirme que tengo minutos, que estoy ahí para jugar y bueno, no ha cambiado nada, seguir siendo yo, seguir mostrando mi fútbol y también me encuentro allí como un personaje importante y ahora pues toca crecer, toca aprender mucho y mejorar. Con Zidane, tu relación es magnífica, él siempre te ha dicho que cree mucho en ti, ¿cómo han sido tus conversaciones con él antes de salir allí? ¿Qué te ha dicho? Bueno, a Zidane le tengo mucho cariño, ha sido un grande como jugador y es un ganador como entrenador y la verdad que siempre me ha dado buenos consejos, lo que me había dicho era entre él y yo, pero es verdad que le tengo mucho cariño. O sea, por eso es por zanjar un poco como siempre cuando sale un jugador del Madrid, o sea, tu relación con Zidane es magnífica, esto es un proceso más de tu crecimiento, no es porque haya ningún problema con el Real Madrid. Bueno, ahora estoy centrado en el Milan y este año solo pienso en dar mi máximo para el Milan. Yo, como he dicho, tengo mucho cariño a todos en Madrid. O sea, ¿nunca te has arrepentido de ese paso que diste en tu carrera, el fichador del Madrid? No, 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 ni mucho menos, es el Madrid. ¿Tú estás seguro de que vas a triunfar allí en el futuro? Bueno, como he dicho, estoy centrado en el Milan. Este año estoy pensando en el Milan, en hacer grandes cosas, en dar mi máximo para ello y ya veremos. Gracias. 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 Gracias.